Tripulantes, hay tres impostores entre ellos. Hombre Lobo, olfatea a los impostores. Momia, tiene dos vidas. Oso Teddy, atrapa a los impostores. Caza Monstruos, expulsa a los impostores. Mini Científico, un mini Ayudante de la Tripulación. Mansión Settelmayer. ¡Buscaré la pizza! Pizza con maíz dulce, reportado. ¿Dónde? Alguien agregó maíz dulce a la pizza. ¿Cómo pudieron arruinar así la pizza? Bueno, la piña ya hizo eso. Eso es debatible. De acuerdo, bien. ¿Tenemos algún sospechoso? ¡Todo el mundo parece sospechoso! Normalmente, solo voto por quien parece que podría cometer un crimen. Pero todos lucen así en este momento. Excepto tú, Judah. Luces más o menos igual. Sí, Judah. ¿Dónde está tu disfraz? ¿Qué quieres decir? ¡Soy una zanahoria! Pareces un cheto gigante. No puedo pensar en una respuesta en este momento, pero espera cinco minutos y te daré una maravillosa. De acuerdo. No hay suficiente información. ¡Que nadie eche al oso de peluche gigante, por favor! No íbamos a hacerlo. Muy bien, porque es muy lindo y esponjoso. ¡Oh, rayos! De acuerdo. Yo digo que pasemos. ¡Paso! ¡Paso! Al menos no parezco un rollo gigante de papel higiénico. Ya es bastante tarde. No quiero hablar de eso. Es Halloween y estamos cuidando la mansión Serelmaier. Hay cinco roles nuevos. El oso de pelucha, la momia, el hombre lobo, el mini científico y el cazamonstruo. Sí, tres impostores. Este lugar es bastante espeluznante. ¿Alguien puede venir conmigo y tomar mi mano? Bueno, continúa. ¡Ok! ¿Por qué este mapa está en una mansión embrujada? Hubiese preferido ir a un Burger King. Josiah, eres tú. ¿Puede siquiera ver algo? ¡Wow! ¿De verdad crees que usaría un disfraz en el que no pueda ver nada? ¡Wow! Hay una puerta allí. Ya me di cuenta. Oye, Mary, ¿y tu disfraz? Tienes el disfraz más aterrador aquí. ¡Por mucho! Ok, y nuestra tarea es comer los trozos de golosinas gigantes. Bueno, supongo que sí tenemos que hacerlo. No me importa si lo hago. ¡Tú eres el otro impostor! Así es. Vamos a perder. No, no, Jocelyn. No digas que vamos a perder. Mary, tienes una cara de póker terrible. Cada vez que te interrogan, te ríes. Así que está bien. Mira esto. Mary, ¿eres una impostora? No. Bueno, tal vez. ¿Ahora puedo decir que vamos a perder? Limpiar las velas embrujadas. Está bien. Esto está bien. Esto es normal. Muy bien, Mary. Ponte tu disfraz. Eso tendrá que funcionar. Recuerda, aléjate de Elaya. Tiene el rol de cazamonstruos. Lo que significa que puede echar a cualquier impostor como tripulante. Pintura perforada reportada. ¿Dónde? Alguien hizo un agujero en el cuadro de mamá. Yo estaba comiendo 14 kilos de chocolate. Chicos, no es Kayla. Hemos estado juntos. No es ella. Es cierto, y yo confío en él. Creo que es Shiloh. Ha estado actuando muy extraño. Votemos por ella. Oh, bueno. Personalmente, creo que es muy rápido para votar. ¿Qué tal si obtenemos más información? Sí. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Desde cuándo hemos estado tranquilos o racionales con este sistema de votación? No lo sé, pero siento que es agradable ser maduro para variar. Sí, y le dará una oportunidad a quien tenga el rol de hombre lobo para olfatear a los impostores. Muy bien, lo haré. Yo solo lo dije así para que los impostores no supieran quién eras y no te atacaran. Vaya. Bueno, chicos, no tengo el rol del hombre lobo. Solucionado. ¡Paso! ¡Paso! Recuerden, si hay suficientes dulces para llenar el cubo, ¡habremos ganado! ¡Obtienen dulces cuando hacen tareas! Está bien, esto está bien. Solo tengo que seguir diciéndome a mí mismo que esto está bien. Bueno, mi próxima tarea. Hacer las paces con el fantasma de la casa. ¡Ay, mamita! Muy bien, Jocelyn. ¡Hora de causar estragos! Vaya. ¿Desde cuándo eso está permitido? Es mi rol especial. Tengo un mini científico. ¡Soy un científico loco! Puede correr y hacer cosas para mí. Es hora de espiar a los otros roles especiales y decirme lo que están haciendo. ¡Ve, mi secuaz! Ah, en realidad creo que tú eres mi secuaz. Jocelyn, ¡hablamos de esto! ¡Soy el gran tripulante! ¡Ahora ve! ¡Sí, señor! Oye, Kayla, ¿por qué te ves como una momia? Es mi rol especial. Como la momia, puedo volver después de ser expulsada, pero solo una vez. Oye, ¿por qué eres un conejo? ¿Por qué? Quiero parecer lo menos aterrador posible. De esa manera no pensarán que soy sospechoso. Pero, William, ayúdale aterrorizan los conejos. ¿Qué? Sí, una vez tuvo un incidente traumático con uno. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es un conejo! ¡Me va a comer! ¡Ah! Es porque es una zanahoria. ¡Sebastián! Eres el hombre lobo. Lo que significa que puedes olfatear dónde están los impostores y yo soy el cazamonstruos. Lo que significa que puedo expulsarlos cuando los encontremos y puedo mantenerte a salvo. ¡Eso es brillante! Gracias. Vamos. Oh, espera. Ya que soy el hombre lobo, ahora tengo comezón alrededor de las orejas. ¿Puedes...? ¡Oh! Gracias. No te preocupes. ¡Por ahí! ¡Disculpa, ayuda! ¡Por favor, no hagas eso! ¡Me asusta todo el tiempo! ¿Qué? Hola, Kyla. Bonito disfraz. Gracias. Ella está literalmente vestida como una momia y tú no tienes miedo de ella. Bueno, pues sí, es Kyla. Es muy Halloween y espeluznante. Pero tú, tú eres horrible. ¿Tocino? ¿Tocino? El impostor está cerca. Huele a tocino. Tal vez sea por todo el tocino que nos dejó el impostor aquí. Oh, vamos. No puedo tener este rol si estoy hambriento. ¡Vamos! ¡No más tareas embrujadas! ¡Eso es todo lo que quiero! ¡Todo está bien! Esto no es un bosque embrujado en absoluto. Esos fueron los árboles, por supuesto. ¡Detente, árbol! Estás siendo tonto. No, tú estás siendo tonto. ¿Qué? Estaba siendo tonto. ¡Oh, hola, Shiloh! ¡Mica! Jocelyn, ¿qué haces aquí sola? Oh, nada. Definitivamente no estoy evitando que salgas de esta habitación. ¡Mica! ¿Por qué bloqueas la puerta? No estoy bloqueando la puerta. ¡Mica! ¡Ah! Ahora lo entiendo. ¡Luz es linda para ser una pequeña traidora! Gracias. ¡Genial! ¡Genial! Bueno, esto es espeluznante. Cepillos de dientes en el cubo, reportado. ¿Dónde? ¿Dónde? Alguien puso cepillos de dientes en el cubo de dulce o truco. Por alguna razón, también pusieron brócoli, hilo dental y algunas pastillas. ¡Y alguien expulsó a Shiloh! ¿Ese suspiro fue por Shiloh o por el brócoli? Estoy seguro que fue Shiloh. Ah, entendido. Esperen. Mary, no te he visto con nadie. ¿Eres el impostor? Bueno, no tengo idea de cómo saber si estás mintiendo. Bueno, estaba con Keila, así que no es. Sí, lo sabemos. William, ¿acaso echaste a Shiloh? No se preocupen. Me preparé para esta pregunta. ¿Un conejito realmente echaría a Shiloh? Sí. Sí lo haría. Y William era... ¡No era! No puede ser. Sabía que debería haber elegido el disfraz de perro. ¡Dí adiós, momia! Espera, Daniel, es un... No, justo cuando nos hemos separado. Recuerda que soy la momia. Puedo volver una vez después de ser expulsada. Vamos, Mary, vamos a reportar a Maika. Oh, no. Uno tras otro. ¿Es un murciélago? Eso parece. Ven aquí, perrito. Perrito. Espera. Creo que también huelo tosido en esta habitación. ¡Demonios! Vamos, vamos. Dividámonos. De acuerdo. Jocelyn, ¿qué ocurre? Me quedé sin tocino. Oh, oh. ¿Dónde están? Vienen para acá. Tenemos que correr. ¿Por qué estás corriendo? Oh, por nada. Tengo que irme. No lo harás. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Tengo el rol del oso de peluche. Puedo abrazar al impostor y evitar que haga algo durante 30 segundos. Eso es ridículo. ¡Jocelyn, dé a buscar ayuda! Eres muy extraño. Este es un lindo abrazo. ¿Quieren más tocino? ¡Tenemos a Micah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos! ¡Hurra! ¡Vamos, tripulantes! Tú también. Bien. Ese fue el mejor abrazo de mi vida. ¡Es ella! ¡Es una impostora! ¿Por qué no tienes miedo? ¿Por qué no corre? Todavía no recuperan sus habilidades y yo soy el impostor. Oh. Lo entiendo. Eso es muy inteligente. Puedo ser inteligente si quiero. Todavía tienes más tiempo antes de que pueda expulsar a alguien. ¿Qué estás haciendo? Estoy recuperando mi habilidad para poder echarte. No puedo creer que no les haya gustado mi pizza. Debería saber que el maíz arruina la pizza. Oye, ¿te gusta la piña en la pizza? Eso está mal. ¡No le temo a los fantasmas! Bueno, esto es un poco espeluznante. Espero que no hayan fantasmas aquí. ¿Qué? Ya casi. ¡Podemos ganar por las tareas! ¡A nuestro compañero impostor no le queda mucho tiempo! Y él debe lidiar con el caza monstruoso y el oso de peluche. ¡Vamos a perder! ¡Están llorando como bebés! Mi tarea es... ¿hacer la fiesta? Oh, sí. La fiesta monstruosa. ¿La fiesta monstruosa? Fue un éxito en el cementerio. ¿De qué hablas? ¡De la fiesta monstruosa! Lo que dices no tiene sentido. Ángel de música, ¿recuerdas? ¿Qué fue eso? Nada. Eres tú. Sabía que no debía confiar en el fantasma de la ópera. ¡El caza monstruos! No te preocupes, puede hacerlo. Daniel puede lograrlo. ¡Que gane el mejor jugador! ¡Huye! ¿Por qué me persigues? Ni siquiera eres un impostor. Lo sé, pero tú sí eres un impostor. ¡Me está persiguiendo! Reunión de emergencia. ¡El hoy es un impostor! ¡Me estaba persiguiendo! Así es, lo vi. De acuerdo. Sé lo que parece, pero en realidad Daniel es el impostor. Créeme, lo vi expulsar a dos personas diferentes. Bien buena esa. Pero eso fue porque soy el caza monstruos y expulsé a Micah y Mary, que eran impostores. ¡Yuda! ¡He estado ayudándonos a ganar! ¡Vamos, créeme! ¡No le creas! ¡Vamos! ¡Deja de abrazar al oso de peluche gigante! ¡Él es el enemigo! ¡Pero él es muy lindo y esponjoso! ¡Vamos, créeme! ¡El Aisha no es el caza monstruos! ¡Algún tripulante lo era y él lo expulsó! ¡Daniel expulsó a Josiah! ¡Yo vi cuando lo hizo! ¡Juda! ¿Recuerdas que hace un momento estaba con Kayla y ella respondió por mí? ¿Sí? Si yo fuera el impostor, habría echado a Kayla hace mucho tiempo. Lo habrías hecho, ¿no? Lo habrías hecho, ¿no? ¡Sí! 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 Bien, honestamente no estoy enojado. Eso fue impresionante. ¡Ah! ¿De qué te ríes? Mira lo que traje conmigo. Oye, eso es mío. ¿Qué? No tengo idea de lo que estás hablando. Sí, yo hice esa tarea. Tengo algo de eso. ¡Nunca me la quitarás! ¡Oye, regresa aquí! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Eso es mío! ¡Demuélemelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!